Banda compartió una sensual fotografía para el deleite de sus admiradores. Sin embargo, la reacción de sus fans no fue lo que la amorosa habría esperado, pues algunos internautas le acusaron de usar demasiados filtros para poder lucir hermosa. Banda es una de las participantes de Enamorándonos más populares del reality de amor de televisión azteca, pues gracias a sus indiscutibles atributos y sus constantes polémicas la amorosa cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram. Aunque la monumental figura de Banda es constantemente halagada, algunos fanáticos de la amorosa la han acusado de abusar de las cirugías estéticas y del photoshop, y no pierden la oportunidad para señalarlo en cada fotografía que la amorosa publica. Hace unas horas, Banda desató bajas pasiones en la red, luego de compartir una candente instantánea en la que lució su monumental figura en un diminuto bikini. En la descripción de la imagen aprovechó para cuestionar a sus seguidores sobre su preferencia por la playa o el bosque. Los internautas no tardaron en reaccionar a la publicación, que hasta el momento cuenta con más de 56 mil likes, y expresaron comentarios como, Oye... También ha declarado su interés por colaborar en ese ámbito con personalidades como Sabrina Sabroch y Carmen Campuzano. ¡Apostsaret by Banda, arroba banda guión bajo droce, on octubre 24, 2017 at 937 pmpdt con información de la neta noticias y debate foto, instagram, arroba banda guión bajo droce, anímate a comentar. ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook.com